¡Ánimo, compadre! Vamos a continuar con los temas que un bien pedro Los temas románticos que traemos en repertorio Es cuando, es cuando no estás conmigo ¡Suena bonito! Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor Me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero Te quiero Te quiero Corazón de plan Con caramelo Te quiero Te quiero Cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás conmigo No hay lunes No hay lunes ni domingo Todo me sale mal No tengo ningún plan Solo te necesito Hoy es que te quiero Y es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Corazón de plan Con caramelo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cada día más Cuando tú no estás 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 Se baila y se goza rico Así es Siguas Se baila y se hasta Se baila y se No estás Gracias.